Pero antes le voy a hacer terapia a alguien que lo necesita y así quedamos a principio de temporada. Nuestro amigo Carlo Padial. Por favor, Carlo, adelante. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlo? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que muy bien. Estoy muy contento de venir. Vale, perdona un poquito la apreciación, pero no vienes solo, ¿no? Ah, bueno, sí, a ver, la sección va muy bien, la gente me felicita, le gusta mucho lo de la terapia. Creen que es muy necesario, especialmente con la pandemia, el que haya un espacio en televisión dedicado a contar nuestros problemas. Pero a la vez, también es verdad que al final esto es un talk show, esto es un programa de entretenimiento, es decir, talk show, ya lo dice la palabra. Talk, hablar, que es lo que vengo a hacer yo, vengo a contar problemas, pero también show. Y esa es la parte que yo no estoy interesado en cubrir. Yo la parte del show no la doy, solo doy talk, solo hablo mucho. Entonces, como yo entiendo esa dificultad de dar las dos cosas, como el público pide las dos cosas, y yo no lo voy a hacer, yo solo voy a dar la parte de hablar, muy sencillo. He decidido traer a otra persona para que durante mi sección se ocupe de la parte del show, el entretenimiento puro. Y pensé, ¿quién mejor que un bailarín de la compañía de ballet, David? ¿Eres bailarín? Sí, bueno, estoy bailando bastante últimamente. Sí, le contacté por forocoches. No, o Grindr. Bueno, Tinder, Grindr, forocoches, da igual. O sea, le contacté por internet. Internet, sí. Sí, y yo creo que es el binomio perfecto. Es decir, él, con el control que tiene del cuerpo, con esa capacidad que tiene de expresarse, va a dar el espectáculo, va a dar ese entretenimiento puro. ¿Te aseguró de eso? Bueno, yo creo que sí, y yo me puedo ocupar de la parte de problemas, de hablar, creo que es dar un binomio perfecto, yo creo. Vale, vale. ¿Y cómo es que un bailarín, perdona, me he quedado con eso, tiene cuenta en forocoches? Bueno, yo, o sea, forocoches, tengo todas las redes sociales, porque a mí lo que me gusta, es que yo creo que internet, yo creo que la gente está en internet, básicamente. Yo creo que ahí, internet es el futuro, yo creo. Perdona, Endro, una cosa, no hables. O sea, tú bailas solo, o sea, yo, recuerda lo que te dije por el chat, o sea, tú solo bailas. Yo soy, es mi sección, yo soy el que tiene problemas, yo soy el neurótico, tú limítate a bailar en tu lado, ¿vale? Y yo estaré por lo mío, pero no hables. Ya entiendo que te ha preguntado, pero da igual. Sí, le he preguntado al chaval, a lo mejor, al sentirse apelado. Él baila, yo ya. Él viene a bailar. Yo quedé en el chat, quedé en eso. Perfecto. ¿Va a bailar con el móvil o lo va a dejar en algún momento...? Bueno, es que es danza contemporánea. Ah, vale, vale, perfecto. Bueno, pues si quieres, vamos ya... Empecemos. Como tú digas, estoy un poquito perdido hoy. Yo por miedo, sí, pues empecemos. Vamos adelante, vamos a la terapia, venga. Vale. Ay, qué bien. Pues esta es un poco la cosa. Así mucho mejor, yo creo, ¿eh? Sí. A este lado los problemas, a ese lado el espectáculo. Ya. Yo aquí realidades... Porque en realidad, Andreu, era lo que más me agobiaba de hacer terapia aquí, que al final es un programa de televisión. Bueno, o sea, yo entiendo las quejas a veces de la gente, ¿no? Sí. Esto es un poco aburrido, es un poco conflictivo, pero a mí me da igual. De hecho, toda esa idea del colaborador que sale ya bailando cuando tú le das paso, a mí me parece mal. O sea, a mí me parece mal. Me parece humillante. Sí, perdón, y muchos no saben bailar, como coronas. Claro, claro, y porque hay que bailar, o sea, parece que es consustancial al hecho de aparecer en televisión. Ya. Te llaman y tú ya bailas. Me parece mal, o sea, yo no bailo. O sea, Vázquez Montalbán, por ejemplo, no bailaba. No, no bailaba, no. No, no. Es un gran escritor, periodista, pero no. Pero no bailaba. Entonces, yo no bailo tampoco. Es así, es así. Yo no bailo. ¿Tú crees que lo que está haciendo él es bailar? A mí él, por el chat de Forocoches, me dijo que era bailarín de la compañera. Yo lo veo más como ejercicios de estiramiento, ¿no? Más que... Pero bueno, oye, todo es un arte, en fin. Bueno, es gente de internet al final también, yo que sé. Vale, vale. No sé. Yo lo que sé es que ahora me puedo centrar en mi terapia, la gente mira hacia allí y hoy... ¿Cómo estás? Bueno, estoy teniendo sueños muy locos, la verdad. No sé si sabes que ha salido en prensa que a raíz de todo el tema del confinamiento ha salido en el país y en todas partes, como estamos durmiendo más, estamos teniendo mayor actividad psíquica a la hora de dormir y la verdad es que estoy teniendo sueños muy locos. O sea, la otra noche, por ejemplo, soñé que entregaba un premio en la gala de Los Goya, pero solo lo vas a entregar. Joder, sí. Bueno, de hecho, tú has presentado la gala de Los Goya. Sí, te iba a decir, a la Los Goya va cualquiera, o sea, no te preocupe eso tampoco. Claro. ¿Y tú qué crees que puede querer decir tú que has presentado la gala? Yo quiero decir que creo que significa exactamente lo que te está diciendo, que no vas a ganar un Goya en tu puta vida. Vale, vale, vale. O sea, que cuanto antes lo interiorices, pues mejor estarás, ¿no? Ya, tienes razón. Son sueños locos, por eso. Es como que sí, es verdad, la cabeza te envía mensajes, ¿no? Me está costando seguirte, Carlos, la verdad. No te voy a mentir, ¿eh? Vale, pero ese es el entretenimiento contemporáneo. Como la gente además tiene la atención muy dispersa, así tiene todo un poco. Por este lado sueños, por el otro lado, bueno, baile de internet. ¿Él te dijo que era bailarín? Él te lo juro que, a ver, en el chat de Foro Coches me dijo que era bailarín de la Compañía Nacional de Danza, no sé, yo tampoco sé de danza, también te lo digo. Ya, ya, ya. Bueno, vale, vale. Bueno, ¿qué más te quería contar? Claro. Bueno, el tema de los sueños. ¿Has intentado pedir la hora dentro de un sueño, por ejemplo? Es imposible, o sea, no se puede, ¿no? No se puede pedir la hora dentro del sueño. Inténtalo alguna vez. O sea, si pides la hora dentro del sueño, la peña que está dentro del sueño, los personajes del sueño se vuelven locos. O sea, se miran entre ellos, les cambia la cara, en plan... O sea, es como que dinamitas la posibilidad del sueño. Es un espacio sin tiempo, ¿no? Claro. Sin coordenadas. Claro, y cuando les dices qué hora es, de golpe, incluso la gente, si es un sueño que tienes por la calle, incluso la gente que está lejos, te mira como... Oye, una cosa, perdona, 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 no te regales tanto, es que me estás distrayendo, ¿vale? Sí, sí. Si no lo pudieras hacer tan bien... Sí. Pero la música es eso, hay que regalarse. Ya, pero no te regales tanto, o sea, es que al final me estás distrayendo, ¿vale? O sea, yo te dije solo que bailes, pero en plan sobrio, ¿vale? O sea, no te regales sin regalo. Si te pudieras bajar un poco más la camiseta... Vale, venga, va. Vale. Bueno, una prueba de piloto, luego encajará todo bien. El tema de los sueños, ¿no? La verdad es que yo hablo mucho en sueños, pero... Pero... Oye, no hagas nada, es que no puedo contar sueños así, o sea, no... O sea, baila en plan clásico, en plan Nacho Duato, o sea, una cosa muy marcada, muy sobria. O sea, si no, estoy intentando contar sueños, estoy intentando entrar en mi inconsciente y es absolutamente imposible. Vale, perdón. Ahora, ahora, ahora con esta pieza ya el tipo... Bueno. Entonces, estábamos en sueños. ¿Qué te pasa en los sueños habitualmente? No, te estaba diciendo que yo hablo mucho mientras sueño. Siempre me lo dice mi novia. ¿Dentro del sueño o fuera del sueño? No, mi novia me escucha mientras sueño, me escucha hablar, pero la mayor parte de las veces pido comida japonesa, por ejemplo. O sea, suelo estar pidiendo comida japonesa o hablo de lo mucho que me gustan los doritos, por ejemplo. Son sueños un poco estúpidos, ¿no? Claro. De hecho, una cosa es que... Oye, yo... Una cosa. No... Es que no... No ha funcionado. Esto no está funcionando. ¿Qué estás haciendo con el móvil ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Qué estás haciendo con el móvil? ¿TikTok? ¿Cómo que tiktok? ¿TikTok? Pues que la danza así clásica está muy bien, pero la gente está en TikTok ahora. Los chavales no van al teatro, no van al cine, no ven la tele. Hay que estar en TikTok, hay que estar en Tinder. Bueno, Andreu, mira, oye, yo es igual, lo siento. O sea, ha sido mala idea. O sea, el próximo día vengo solo, no sé en qué estaba pensando. La idea era buena. La idea era buena, porque era como yo hablo y hay otra parte de entretenimiento ahí, pero... Sí, sí. Pero al final, la idea de venir acompañado, seamos serios, la idea de venir acompañado que he tenido a terapia es lamentable. O sea, además, es una cosa que siempre me pasa, es un defecto que tengo. Sí. Siempre quiero ir acompañado de algún enano psicológico a los sitios que al final siempre me da problemas. Claro. Oye, por favor, vete. Sí, sí, sí. Vete, es igual. El próximo día vendré solo. Vete. Bueno, muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Bien. Carlos Padial. Vamos a publicidad y volvemos con Blanca Suárez y Javier Reyn. El bailarín ya no sale más. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.